Debería de darle vergüenza estar haciendo este tipo de cosas porque están dañando a muchos docentes. Con pancartas y megáfonos en mano, protestaron frente al Tribunal Calificador de la Carrera Docente. ¡No queremos un Tribunal Calificador corrupto! ¡Fuera! Pues según este grupo de maestros, el Tribunal ha favorecido a un grupo de docentes. Las plazas han sido otorgadas a activistas del FMLN, a activistas de antes del 21 de junio, y respetando el artículo 18 de la Ley de la Carrera Docente que establece que los fallos se deben dar a los maestros. Primero, respetando la antigüedad en la graduación. Le han dado las plazas a docentes que recientemente se acaban de graduar de las universidades. Señalaron que no descansarán hasta que la Fiscalía y la Corte de Cuentas de la República investigue los casos donde, según ellos, se ha puesto en práctica el amaño. Fueron alrededor de mil plazas las que se publicaron el año pasado, y el 80% de las plazas han sido otorgadas a activistas del FMLN. Al cuestionarle sobre esta problemática al viceministro de Educación, aseguró que el proceso de selección se realiza con transparencia y apegado a la ley. Hay que aclarar que ni siquiera los titulares del ramo de educación pueden ordenar la contratación de un maestro, porque hay procesos. El interino lo contrata el Consejo Directivo Escolar, y en el Consejo Directivo Escolar están los padres, están los alumnos, y está la representación de los maestros. ¡Maleantes! ¡Deberían de darle las plazas a los que se merecen! Yo inicié a laborar, luego dos semanas después me notifican por vía telefónica que me hiciera presente, luego me hice presente y me dicen que mi fallo está anulado. O sea, hay otro fallo igual, con sellos y firmas originales, en verdad a otra compañera le asignaron la plaza, ellos alegando que ellos dan y ellos quitan, que ellos tienen la potestad de dar y quitar. Intentamos buscar la posición de los tres magistrados del Tribunal de la Carrera Docente, pero no fuimos atendidos. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.